¿Ya estás grabando? ¡Hola! ¿Ya estás grabando? ¡Hola! Mi mamá va a poner una planta en una panceta Y que agarro y que le digo ¿Vas a ir? No, no voy a ir ¿Ya estás grabando? A ver Sí, ya estás grabando Hola amigos, seguimos aquí con la transplantación Estaba yo haciendo un arreglo con varias suculentas Pero como que vi que estaba muy apretado Entonces, tengo este caldero, fíjense Es un caldero, pero todos los que hacemos jardinería A todos le vemos cara de maceta Y pues yo le di más cara de maceta que de caldero Ahí la encontré en el HIV y me agradó Más que nada para poner macetas Digo macetas Me agradó para poner plantas Como estamos haciendo esa parte del jardín Donde está la fuentecita Este lo quiero poner abajo O sea, ahorita la vamos a poner guapa Vamos a ver cómo nos va con ella Voy a echar toda la tierra que tenía en la otra maceta Esta mía, esta misma No hay que desperdiciar nada Ah, mire, se había quedado ahí abajo la brocha Así que Y es que en realidad, amigos Este Está grandecita la maceta O sea, sí se va a llevar bastante tierra Pero Esta, esta me baja la cámara Ya está grabando Y queda rica Y le digo ¿Vas a ir? No, no voy a ir Hola amigos Aquí seguimos Este, sí Les comentaba Que este Ya tengo aquí Esta macetuki Y vamos a poner Esas plantas que les miren Les voy a mostrar En donde las estaba sembrando Ya, o sea Según yo estaba trasplantando ahí Pero Las vi como que muy apretadas Entonces Voy a cambiar de táctica Y vamos a ponerla en esta No me quito esto de aquí Mis herramientas Las voy a poner acá Este Entonces yo lo que quiero Es este Espérame Creo que ahí está Entonces lo que yo quiero es Llenar esta maceta Con más suculentas Porque Quiero que Se vea bonita esta maceta Para ponerla ahí En el En donde está la Y nunca dije nada Quiero poner esta maceta Al lado de la fuente Les comenté hace rato En tomas anteriores Que yo quería Este Poner diferentes macetas Alrededor de la fuente Para que eso Pues se vea bonito ¿Verdad? Darle otro Este Otro Otra vista A lo que es Mi jardín A la entrada En el Grifos Miren tengo esta Que muchos le dicen Que es la del dinero O la millonaria Hace rato Vino una cliente Me dijo No tienes la millonaria Y a mí me sonaba Pero no me acordaba Y ya me vi una Que tengo allá Y dijo Mira esta es la millonaria No tienes una grande Y yo Oh no Si si tengo Y ya le vendí una Y este Pues ahorita A esa millonaria La vamos a poner aquí Pero en realidad No se llama Millonaria Amigos Su nombre Es una Crass No miento Es una Ay Se me fue el avión Es una Ahora verán Oigan se me olvidó el nombre Ay tú Ay Ay Se me fue Y tan común Que es para mí Este nombre Y el nombre Ahora si se me olvidó El nombre Anyway O sea O sea en ese momento Si le dije El nombre Que era ¿Verdad? Se llama así No se llama O sea Es el nombre Como que todo el mundo Le dice así Pero en realidad Tiene otro nombre Y dice Ok Es que yo la conozco Como el dinero Y le digo Pues sí Pero no es Este Es una crásula No No se me puedo acordar Pero bueno Aquí se los voy a colocar El nombre Ya la coloqué ahí Y ahora voy a colocar Este calanchoe Este Que es como que Que quiero Que quede en medio Más o menos en medio Para que esto luzca Como que queda muy Es que la tierra Está bien flojita Amigos Le voy a poner Este paluki Aquí Para que me lo sostenga Así Y es que no quiero Bajarla de esta Si quiero que esta Se mantenga Pues alta Amigos Ahora voy a colocar Este cedul Que tal vez ahorita No van a percibir bien Su color Pero está muy bonito Tiene una tonalidad Naranja Muy bonita Esta también Los acabo de conseguir Y este Compré una maceta Y de ahí lo quité Todavía tengo Un poquito más Ese tipo de cedul Lo adquirí Para Con la intención De ponerle A lo que es Este A la A la fuentecita Pero Le pedí un pedacito Prestado Para ponérselo aquí Para jugar Con colores Con formas y colores En esta maceta Que no se vea Todo plato De una sola También le voy a colocar Estos pedazos De graptopétalo Paraguayense Si ven Están bien largos Porque pues Así están Ya de largos Estos Y pues nada más Los voy a colocar Así como Este como está bien largo Así Lo voy a colocar Así como atravesado Para que Este Miren Voy a colocar Ya puse toda la tierra Pero esta tierra Que acabo de colocar Está un poquito Humeda No está muy mojada Pero Y como esto Yo los acabo de cortar Entonces Le voy a colocar Un poquito de tierra Aquí De la seca Esta si está súper seca Para que Este No se me vayan a poner Los graptopétalo Porque aquí vamos a poner En esta parte Los graptopétalo Los voy a girar Para que lo logren ver En esta parte Vamos a colocar Entonces Este Conociendo Como son estos Entonces Lo que vamos a hacer Así Colocarle tierra seca Así Y Acá tengo más Miren Así que Así nada más Los vamos a ir Colocando Uno a uno Para que vaya Poniéndose esto Más guapo Ustedes saben que Cuando uno Siembra Suculentas Es la cosa Más sencilla Del mundo Y miren Este es Este también Está un graptopétalo Pero este se ve Más azul Porque este Como que está Un poquito más sombreado Pero aquí también Lo vamos a colocar Están un poquito Torcidos Porque ellos crecen Como se les da su gana Pero bueno Ahí lo vamos a poner Aquí tengo otro pedacito Del mismo rojo Aquí lo voy a poner Pensando que más adelante Con el favor de Dios Este crezca Y empiece a caer así Para abajo ¿Me entienden? Yo me entiendo ¿Verdad? Acá tengo otro pedazo De graptopétalo Que también lo voy a poner Aquí así Para rellenar Así vamos Más o menos Y yo me busco allá A ver que otra cosa Encuentro Para rellenarle más Y se vea más Desperfajado Pero ya con el tiempo Esperamos en Dios Que ya con el cambio De clima Esto le vaya a favorecer Voy a buscar Que otro le puedo poner aquí Para que rellene Ando así como aquí Aquí Déjenme voy a buscar Ok amigos Yo voy a arrancarle Una a la otra maceta Y me lo traje con Mucha tierra Para que no extrañe No resienta Este Y lo voy a colocar También aquí Aquí lo vamos a poner Para que Haga un relleno Gónico Aquí Es nuestro Arreglo Súcle Vean como Tiene bastantes raíces Este Ah como se dice A eres Porque ya A donde estaba En la maceta Ya le hace falta Un cambio de tierra Por eso también Ya los estoy pasando Por acá Ya miren Ya va quedando esto Esto como que No me convence Es que miren Yo creo que Lo voy a trozar Y lo voy a trozar Lo que quería Que se fuera así Porque luego Salen En medio De los Oiga amigos Yo hablé Y hablé como Mesa Y se voy a cortar Pero bueno Ya aquí Ya coloqué Más graptopétalo Y aquí tengo Un vacío En esta parte Si lo logran ver Ahí Voy a decidir Colocar esta Echeveria Que ahorita Estaba yo así Cómo se llama Cómo se llama Y no me acuerdo En serio Que es una muy común Que es muy prolífica Y no me puedo acordar Yo estoy Es cubifrost No es la cubifrost Es la otra Pero ustedes saben Y pues aquí De todas maneras Les pongo el nombre Ya saben Cuando no me acuerdo De alguna planta Yo aquí les coloco El nombre Y bueno Aquí la voy a colocar Para rellenar Amigos El hoyito que falta Y todavía queda Aquí un espacio Un vacío Y voy a buscar También Ahora que colocar Para que esto Se vea así Lleno de De formas Y colores Como le hemos quedado Dejen me voy a buscar A ver Que es lo que encuentro Ok amigos Ahora me traje De estos Que este es Una Este es Un graptosedum Me parece Si no me equivoco Entonces Lo vamos a poner Aquí Para que este Con el tiempo Caiga Lo vamos a dejar En esa posición De que El busque Para abajo Pues ellos Tienden a caer Entonces Eso es lo que vamos A hacer Ahorita Aquí lo vamos a acomodar Ser Más o menos Y ¡Lesta! ¡Lesta! Ya terminamos Mañana Les muestro Ya bien Con la luz del sol Como quedó Mientras Pues avanzamos aquí Con este Con este caldero Yo no soy muy ador De andar comprando Cosas De esta temporada Pero a mí me gustó Como maceta Dice Que es más Es según la intención Que tú le des a las cosas Y pues mi intención Es que él sea Nada más Una maceta No para festejar Ni celebrar Nada que tenga que ver Con las cosas Ocultas Cosas que no están bien Delante de papá Dios Yo soy un creyente Del señor Tal vez no se vea No se note Pero yo soy un creyente Entonces Me gusta respetar Lo más que pueda Lo que a él No le agrada Y esa es una de las cosas Que a él no le agrada Entonces honrar A los muertos O practicar Cosas que honran A Al chanclas En lugar de entrarle a él Miren amigos Así es como está quedando Todo esto hermoso amigos Ya lo vi Ahorita lo voy a colorecar Como quiera ya En donde va a ir Ya les di muchas largas Pero Pues quiero que tengan variedad Y pues Trabajando de noche amigos Porque trabajé todo el día Tuve muchas cosas Desde la mañana Hasta la noche Hasta la tarde Ya noche Porque eran casi Siete y media Ocho cuando terminé De trabajar creo Ya ni supe Que los termine Terminé ya La noche Y pues ya Cené Y me vine para acá Entonces Pues así quedo amigos Y ahora sí Nos vemos En un Dos Tres 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 Gracias por ver el video